Ya quiero decir algo, Últimamente que empieza a dar un plan, si se dan cuenta de que cuando decimos que va a pasar un clip no pasa y cuando decimos que no va a pasar nada si pasa. Me voy a pasar. Los clasicos siempre se chocan en el Backstreet , junto a la V Club? ¡Siii! ¡Selouski! ¡Halbik! ¡Más allá no la gane! ¡No! ¡Que no la gane Elion, más bien! ¡Mira, Mareci! ¡No! 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 ¡Se la... se la merece Kessielowski mejor! ¡Halbik, Kessielowski o Admirola se la merece! ¡No, no, no! ¡No! Ahí viene Kephin! ¡Vamos, Kephin, ¡vamos! ¡KEVhin! ¡Estoy nervioso, estoy nervioso! ¡Cuidado! ¡Vamos, Kephin, Ván, Vámonos! ¡Vamos, Kephin! ¡Vamos! ¡Vamos, Kephin! no busher 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 amigo busher ya la ganó ya la ganó la va a ganar ya la ganó la ganó la ganó ladies and gentlemen busher la ganó 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 el conflicto llegó Una carrera impresionante, un overtime impresionante, la verdad. Un overtime impresionante, eh. Antasito, Boucher contrato renovado, Boucher contrato renovado. Vamos. Vamos, a la verga. ¡Alabendrino! ¡Acho el negro! ¡Acho el negro! ¡No, no, no me digas qué pasó, no me la pongas. Se pasó, vamos. ¡Ay, no! Igualmente, cuando eliminen a Elliot. ¡Pero Elliot eliminado, amigo! Elliot, Elliot eliminado también. O sea, quedó eliminado Elliot y Daniel Suárez. Boucher, Boucher y Brad, alto tiempo. Mientras tanto, Boucher literalmente una WinW, eh. WinW para Boucher, eh. Se la remerecida la win para Busser, ¿eh? Bueno Vamos El bonor La dona, la dona, la dona, la dona, la dona, la dona Gente, no estoy curioso El 17 también Literalmente remerecida la victoria para Busser, ¿eh? Una cosa En dos Que buena Simplemente no es tan impresionante, la verdad Una cosa es lo que me espero Es como el año pasado En el Bristol, puede ser que entre a la ronda de 12 Sí, es un rato curioso El 17 también había ganado En 2017 La misma carrera Con el Grimond Me arrepiento Muchos de haber dicho que la campeona iba a morir Cuando fueron a 15 Hermano, que era La mufa del año La mufa del año Amigo Literalmente me enamoré de Busser Hermano, literalmente Este es la Le doy un 9 Un 9.7 Digo, 9.3 Esta es la ronda Muy buena Factor y Factor y Factor y Factor y Factor y Factor y por parte de Sosin Amigo, yo también, gente, ¿saben? Yo en mi mente, no, pero sería gritando, a mí no. Yo estaba igual, pero al mismo tiempo decía que era humano que salga bien del auto porque pensé que chup, chup, se murió.